Flamante campeón de la etapa de la Copa del Mundo en Portugal, hace algunas semanas de la gimnasia trampolín. Santi, querido, un placer tenerte en la licuadora. Te saluda Juanjo Karen. ¿Cómo andas? No, el placer es mío. Muy bien, por suerte todo muy bien. Ustedes... Bien, contentos de poder charlar contigo. Y lo que primero me nace preguntarte es... ¿Cómo es eso de haber sido campeón en una etapa de la Copa del Mundo? ¿Ya caíste? ¿Todavía no? ¿Cómo va esa situación? Bueno, la verdad todavía no caí, pero bueno, nosotros más que nada al torneo de Portugal fuimos a buscar roce competitivo, ya que en Argentina no hay tanto nivel ni tantas competencias como hay en Europa. Y bueno, la medalla que pude lograr fue un mimo para nosotros, para el gimnasio y para mí. Y bueno, la verdad, a disfrutar acá y estar con la familia, ¿no? Claro, claro. Contame un poquito cómo fue eso. Primero, más allá del roce, cómo fue cuando te diste cuenta que habías terminado... Sí, ¿nos escuchás? Ahí está, ahí está. Te preguntaba cómo fue vivir ese momento, ¿no? La definición, primero el primer salto y clasificar entre los cuatro primeros, y después ya ganar esa definición. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Lo esperabas? Bueno, la verdad no lo esperaba, no estaba tan seguro, ya que con los que competía eran muy buenos y tenían mucho nivel. Como dije hace un rato, nosotros más que nada fuimos a buscar más roce competitivo, ya que en Argentina no hay competencias y no hay tanto nivel como hay en Europa. Entonces este torneo nos sirve mucho para acumular experiencia y más que ganamos la medallita, fue un mimo para el gimnasio y para mí. Y aprovechar ahora a ver si podemos ver cómo este deporte no es tan conocido, poder buscar más sponsor o poder buscar más ayuda, ¿no? Este tipo de resultados, Santi, para disciplinas como la gimnasia trampolín, que... Sí, corto. ¿Ahí nos escuchás? Hola. Sí. Nosotros te vemos y te escuchamos bien, ¿eh? ¿Vos nos escuchás? Sí. Ah, perfecto. Ahí sí, ahí sí. No, te decía que este tipo de resultados que marcan un quiebre para una disciplina, ¿no? Y mucho más para la gimnasia trampolín, que es una disciplina de la gimnasia que está en continuo desarrollo, ¿no? Y que está necesitado de estos logros para justamente aparecer en el mapa de los grandes medios o de espacios donde justamente la gente pueda conocer a ustedes, a los protagonistas. Entonces, desde ese costado, claramente es muy necesario y es muy valioso, Santi, haber logrado esto. Sí, la verdad, muy contento y como vos decís, este deporte no es tan conocido todavía. Y lo que tratamos nosotros, todos los argentinos y más los jujeños, es tratar de hacerlo más conocido y que no se vayan todos al fútbol o a otro deporte que siempre van a ser, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, igual ya hace algún tiempo, ¿no? De la mano de los Lucas Adorno, de los Fede Curi, bueno, ni hablar de las chicas. Ahora está justamente Vale Podestá también muy fuerte hace algunos años trabajando con su papá. Ha habido un crecimiento. Nosotros el otro día, cuando comentábamos un poco tu conquista, recordábamos cuando fuimos a verlo a los chicos en Toronto 2015, los Juegos Panamericanos. Sí, señor. Que fue una gran sorpresa, una gratísima sorpresa. Empezamos a contactarnos con ellos y a partir de ahí, la gimnasia trampolín para nosotros fue uno de los deportes más, que por supuesto estamos dedicados a hablar siempre del deporte amateur, así que para nosotros es fascinante. Y en este tiempo, en este lapso, en estos dos ciclos olímpicos, si lo queremos poner de esa manera, sin dudas hemos visto crecimientos, ¿no? Y yo creo que tu medalla, más allá de que tal vez no era tu objetivo saliente, sino que estás en un momento de búsqueda, de seguir evolucionando, claramente provoca esto, ¿no? Provoca decir, bueno, miren lo que pasa en esta disciplina, pongamos el ojo aquí y busquemos este desarrollo de los atletas, ¿no? Sí, obvio. Comenzamos a avanzar de a poco, pero sí, gracias a Luca, a Fede, que siempre están dispuestos a hacer todo por nosotros. Y como te decía, las chicas, que está Vale Podestar, está Lucila Maldonado y varios que siguen, que son muy buenos. Y atrás también vienen muchos chicos muy buenos. Acá en Jujuy tenemos dos chicos que son con los que yo entreno, que también tienen mucho nivel, participan internacionalmente, que ahora en el sudamericano estarán yendo, que es Adriano Montenov y Tobías Cruz, que son casi como familia para mí, que siempre nos tratamos de apoyar y aunque no sea conocido o no sé, tratamos de siempre darnos una pequeña mano, ¿no? Claro, claro. Antes de ir un poco a lo que se viene, ¿no? Porque tenemos en el horizonte los Juegos Panamericanos de Santiago, que son un evento central para todo el deporte argentino, el deporte de la región y por supuesto también para la gimnasia, gimnasia trampolín en la Argentina. No quiero dejar de que me cuentes cómo fue la vuelta, Jujuy. Yo pensaba que es lo primero que te dijo Abraham, Abraham Jure, su técnico, cuando te bajaste del trampolín, vieron que habían salido unos saltos espectaculares y nada, y cuando les confirmaron las medallas, que encima es por duplicado, porque como bien decimos, fueron con muy pocos días de diferencia. Dos, como bien decía recién Sandy, dos medallitas que ni hablar, que te llenan el alma de emoción. Ah, y suma mucho aparte. Sí, obvio, Abraham es como un viejo más para mí, me conoce muy chico, ya sabe todo, y siempre cuando nos va bien y también cuando nos va mal, siempre nos acompaña, siempre feliz. No trata de que nos rindamos, siempre hasta el último dar todo, eso es lo que nos enseño siempre, y bueno, eso es lo que nos queda para toda la vida, creo yo, que aunque haga alguna adversidad, nosotros sepamos superarla, ¿no? ¿Cómo fue la recepción de la familia, Sandy? Otro momento tan especial, imagino, ¿no? Sí, acá en Jujuy me fueron a esperar al aeropuerto, cámaras, mi familia, yo sorprendido, ya que nunca en la vida me habían recibido así, con tantos medios, y la verdad muy contento, ya que tuve una repercusión muy grande ya en Jujuy, y creo que en Argentina también, y contento, orgulloso, ya de llevar a Argentina en la espalda y también a Jujuy, y siempre tratar de llevarlo a lo más alto, a los dos, ¿no? Claro, aparte, tal vez corriéndonos, ahora vamos a hablar de Santiago, de la parte profesional, ¿no? Pero recién cuando hablabas y se me venía esta reflexión a la cabeza, todos en algún momento hicimos algún deporte federado, teníamos la ilusión desde chicos de poder llegar hasta donde nuestros sueños querían, y en tu caso vos comenzaste muy chico con el trampolín, imagino que, no sé si te pasó, pero en algún momento tal vez te pusiste a pensar, ¿no? Todas esas horas de chico, todos esos sueños que en algún momento tuviste, cuando decís, bueno, ojalá que yo pueda tener mi primera competencia internacional, y eso pasó, y fuiste creciendo, te fuiste desarrollando hasta llegar a este momento, que también es un poco como combustible para pensar en lo que viene, ¿no? ¿Desde dónde salí? ¿Desde dónde estoy ahora? ¿Y a dónde voy? Sí, la verdad, yo nunca pensé llegar tan lejos, y más estando en el norte de Argentina, pero bueno, con las constancias y el acompañamiento de mi familia, del profe, del gimnasio, pudimos hacer cosas que nunca nos podríamos haber imaginado, y llegamos a donde estamos, y todavía queda objetivos en cumplir, ¿no? Pero bueno, siempre dándole para adelante. Claro. Recién mencionaba Santiago, estamos ya a menos de 100 días, repasando un poco la palabra de Abraham en algunos medios jujeños, hablaba un poco del valor que había tenido esta medalla que lograste, por supuesto también la otra en Portugal, días después de la etapa de la Copa del Mundo, pero focalizaba mucho lo que había sido la planificación de ustedes, camino a Santiago 2023, habían ganado la plaza para estar en los Juegos Panamericanos, y el valor que tiene de intentar hacer un buen trabajo en Chile. Santi, ¿cómo están planificando esa competencia de cara a lo que se viene, que estamos cada día más cerca, no? Sí, bueno, como ahí en México nos pudimos ganar por primera vez cuatro plazas, dos femeninos y dos masculinos, y una por suerte creo que voy a estar compitiendo yo y desde ahora ya estamos entrenando, no aflojamos ni un momento desde que llegamos de Portugal, tratamos de tener los máximos torneos para no estar nervioso, para llegar preparado, para estar consistente en la competencia y poder dar un buen papel y ver qué pasa, ¿no? Ya que en Argentina los Juegos Panamericanos es muy importante para nosotros y poder dejar lo más alto a Argentina. Claro. Bueno, aparte, lo que tienen los Juegos Panamericanos en sí, de condimento especial, ¿no? Es que se da esta situación de convivencia con toda la delegación de tu país, Santi, que estás en una villa panamericana, ¿no? Convivís con atletas de otras disciplinas. Además, el escenario es totalmente diferente al que tiene un atleta cuando va a competir a nivel individual de su deporte. Sí, eso es lo más lindo. Yo lo pude vivir en los Juegos Sudamericanos, en los Ode Tour, en Paraguay, que es totalmente hermoso ya que no solamente conoces el ambiente de tu deporte, sino también el de básquet, de hockey, de totalmente otro deporte, que vos decís que, bueno, te haces amigos, amistades nuevas, que quedás, que son experiencias totalmente nuevas que sirven para toda la vida y quedan en la memoria, ¿no? Claro. Santi, si bien falta todavía un poco, ¿qué nivel esperan, digamos, comparado a cómo está el equipo argentino al resto de la región en los Juegos Panamericanos? Un poco para ir haciendo ahí un análisis de lo que puede suceder con ustedes en el evento. Bueno, la verdad, tenemos un buen nivel. Estaríamos mezclados entre los mejores para mí. Por lo que yo creo, estamos preparados y no estamos tan lejos de los mejores que son Estados Unidos, Canadá, Colombia, que tienen mucho nivel, pero no estamos tan lejos. Puede ser nuestro día de suerte y tocarle las puntas a los mejores, ¿no? Claro, porque también juega mucho eso, ¿no? Hay disciplinas que tienen la oportunidad de competir en varios días, ¿no? Que se juegan su suerte en diferentes jornadas, pero hay eventos y disciplinas como el trampolín, como los deportes de contacto, en donde vos sabés que es ese día. Es el sopapo ese día. ¿No? Te preparaste tantísimos meses por ese día. Te preparas tanto tiempo para 20 segundos. Claro, exactamente. Exacto. Así es. Así es. Si hay un mínimo error para el próximo torneo, como diría mi entrenador. Claro. Pero bueno, es algo del deporte, ¿no? Que no es como los otros, como una artística, que aunque te caigas podés volver a subir, podés tener otra chance. En cambio, nosotros en 20 segundos nos jugamos la vida y todo para poder, para dar lo mejor. Claro, claro. Esos 20 segundos es excelente. Lo que te quería consultar es... Sufrimos todos en esos 20 segundos. Sufrimos todos. Porque cuando los ves saltar y dan vueltas en el aire, decís, por favor, que no se vaya mucho de su eje donde tiene que volver a tocar. Entonces estás muy atento a esto. Pero pensaba, y quería preguntarte, sos de concentrarte mucho en la previa del evento, sos de tener alguna especie de ritual en el día de la competencia. ¿Cómo te manejas con esas cosas? Bueno, yo soy de visualizar. El profe nos enseña a visualizar las series, simulación de torneos que lo practicamos antes de dormir. Tratar de llegar lo más preparado posible al torneo y no te sorprendan la cantidad de jueces, el estallio tan grande, el cambio de tu gimnasio a otro. Entonces, trato de intentar irme acomodando y un colombiano me había dicho de que entre menos sepas del torneo, más tranquilo vas a estar. Entonces trato de mirarlo de esa parte y también estoy trabajando con una coaching que es como una psicóloga deportiva que estoy preparando porque yo antes en los otros torneos me ponía muy nervioso, se me acalambraba las piernas y no daba mi 100% en el trampolín como ahora estoy dándolo y estoy llegando más tranquilo a los torneos, mucho mejor anímicamente, siento de que voy a poder llegar a terminar la serie, antes era suerte, creo yo, y bueno, como que ahora me siento más consistente y más tranquilo. Bueno, eso sin duda es parte de tu crecimiento también como atleta, ¿no? Y habla muy bien de vos y de tu entrenador y de todo el equipo de trabajo que han conformado de poder brindarte también estas nuevas armas para poder lograr estos resultados que ya los ves, eso es lo bueno, ¿no? que los podés palpar. Sí, obvio, antes yo de mi parte no quería, ya que decía, no, no necesito, yo puedo solo, qué sé yo, y dije, bueno, de tanto que me insistía el entrenador, dije, bueno, vamos a probar, a ver qué pierdo, y desde ahí me sentí recómodo también, me dio un montón de manos que totalmente me sirvieron y bueno, y sigo con eso para no aflojar. Claro, si me podés contar alguna de esas armas que te dio empezar a trabajar con esta coaching, ¿dónde sentiste el cambio tal vez más rápidamente que en otros aspectos? Bueno, la coaching fue profesora de olímpicas, estuvo en los Juegos Olímpicos, digamos, es de gimnasia artística, sabe algo y sabe lo que sentimos los deportistas en ese momento, ¿no? Sí. Y ella dice de que si el torneo va a ser para vos, ese día va a ser para vos, si no, será el próximo, pero nunca va a jonearse y nunca bajar los brazos y perder la constancia o decir no, no me va a salir o estoy totalmente confiado, hay muchas veces que vos estás totalmente confiado y al confiado lo llevaron preso como dice el dicho, entonces trato de de ahí, de estar ahí. Bien, bien. Santi, para cualquier atleta los Juegos Olímpicos es como la meca, no sé cómo es tu relación con los Juegos Olímpicos, ahora me vas a contar cuál fue el primer, o sea, qué primer recuerdo tenés de sentarte y mirar por la tele X deporte y en qué evento, pero las disciplinas que todavía están añorando poder estar en los Juegos Olímpicos como lo es la gimnasia trampolina argentina, tienen esta doble tarea, ¿no? que se mezcla entre sueño, necesidad, justamente para poder seguir dando estos pasos de visualización que necesita la disciplina para seguir creciendo e imagino que para vos también tiene que ser un sueño latente, ¿no? Sí, mi objetivo desde que tengo memoria más o menos es poder llegar o clasificar a los Juegos Olímpicos y creo que es el sueño de todos pero para llegar ahí se necesita mucho entrenamiento, mucha constancia, mucho sacrificio que muchos deportistas saben de lo que hablo y bueno, pero tratar de no bajar los brazos y tener la meta y llegar como sea pero intentar cumplirlo, ¿no? Claro, ¿te acordás cuál fue la primera vez que viste un evento de esa magnitud? ¿Lo viste en casa? Sí, lo vi con mis abuelos en la casa compitiendo los chinos en el río y yo dije la miércoles ese nivel tienen en esa época y me imagino ahora que está todo cambiado los trampolines son totalmente distintos es mucho más nuevo y pican mucho más alto y vos decís lo que falta para poder llegar y estar entre ellos, ¿no? Claro, claro. Ahora que me decís esto de que pican más alto, ¿no? ¿Qué, qué, 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 digamos, tu cabeza va a algún lado cuando estás tanto volando por el aire, ¿cómo es eso? La verdad trato de pensar salto por salto eso es lo que nos enseñó nuestro profesor claro porque cuando estás saltando comenzás a apurarte y te vas imaginando toda la serie entonces te vas apurando y como vas bajando la altura o te inevitable no me sale la palabra te te ¿cómo se dice? Salís de rumbo, ¿no? Claro, exacto, exacto, desestabilizas esa es la palabra que querías ahí va no pasa nada no pasa nada bueno nosotros tratamos de ir salto por salto y estar tranquilos y disfrutar de lo que nos gusta hacernos nosotros dar vueltas en el aire burlarnos de la de la gravedad como decimos nosotros y bueno y hacer lo que amamos claro claro es una gran frase burlarlos de la gravedad es excelente excelente es que sí sin dudas sin dudas Santi la verdad que teníamos ganas de charlar contigo ya a poquitas horas de haber logrado la conquista en la etapa de la copa del mundo nos pone muy contentos de nuevo ¿no? que una disciplina como el trampolín que está buscando seguir en su desarrollo tenga este tipo de resultados no por la medalla que te colgaste sino por el valor que tiene ¿no? justamente para eso para la evolución que es creo ese es el proceso que está teniendo y lo vuelvo a destacar hemos notado crecimiento sin dudas en la disciplina y es muy valioso que ustedes puedan seguir trabajando de la misma manera poder seguir viajando a Europa y competir contra sus rivales contra los mejores del mundo porque eso te da también otro panorama para poder entrenar y para poder visualizar el futuro en la planificación así que la verdad disfrutamos mucho charlar contigo ha sido un placer es la primera vez en la licuadora llegamos 19 años o sea creo que casi estamos desde que naciste particularmente no lo digamos ¿no? mirá exacto pero recién con Karen cuando dijiste cuando dijo Río 2016 nos miramos automáticamente exactamente cuando fueron tus primeros juegos nos pareció muy gracioso pero no en serio la verdad que disfrutamos mucho charlar contigo nos pone muy contentos estos logros que has tenido y por supuesto a seguir así y si va todo bien espero que nos crucemos en Santiago porque ahí estaremos siguiendo el deporte argentino bueno espero también cruzarlo y muchísimas gracias por pensar en nosotros y acompañar a este deporte tan lindo ¿no? muchísimas gracias es un placer vivimos acompañando a deportes como el trampolino tantos otros que necesitan el lugar que sabemos que merecen en el deporte argentino Santi así que te mandamos un abrazo grande cuídate mucho igualmente un abrazo un abrazo grande hasta luego